A Leganemos nos importa, a las personas que configuramos Leganemos nos importa fundamentalmente que en Leganés, que es donde estamos discutiendo, la sanidad mejore, que se vuelvan a abrir las urgencias y que se invierta lo necesario, porque ya nos olvidamos, ¿verdad?, como el ataque es tan duro por parte de la derecha contra la sanidad pública, nos olvidamos de que hace unos años aquí estábamos aprobando la necesidad de un hospital de media instancia en Leganés, porque el hospital Severo Ochoa ya estaba saturado, antes de que ustedes cerraran las urgencias. Por lo tanto, a nosotros lo que nos interesa y mucho es que mejore la sanidad en nuestra ciudad. Por supuesto, no vamos a analizar quiénes son los culpables últimos de la situación de la sanidad pública. Claro que la mayoría, el grueso de la culpa o de la responsabilidad, mejor dicho, es del Partido Popular. No se nos olvida que el Partido Popular puede privatizar, porque el Partido Socialista legisla permitiendo que sea legal privatizar la sanidad pública. Pero en este momento concreto, creo que nos hacemos un flaco favor entre nosotros, si es verdad que queremos defender la sanidad pública en Leganés, nos hacemos un flaco favor acusándonos entre los que deberíamos configurar un bloque que solo debería perseguir la mejora de la sanidad pública en nuestra ciudad. Por lo tanto, sí, en puridad el Partido Socialista tiene responsabilidad en esto. En este momento, entiendo que no deberíamos generar fricciones entre todos aquellos que queremos defender la sanidad pública. Dice que no hay trabajadores, ese es su argumento estrella, el del señor Recuenco. Por eso solo se cubren 21 plazas de las 124 que sacan de médicos. Pues, mire, evidentemente es que los nuevos médicos prefieren irse a comunidades que no son la Comunidad de Madrid o prefieren irse fuera del país, porque la carga de trabajo, además del salario, es insoportable. Porque uno estudia medicina para ayudar a la gente, no para despachar clientes en una consulta sin poder tratarles adecuadamente. Esa es la razón última y verdadera por la cual ustedes no consiguen médicos, porque ni pagan bien y además les someten a unos volúmenes de trabajo que no tienen nada que ver con su profesión.